Con respecto a la soja no tenemos ningún anuncio para hacer. Nosotros enfrentamos a partir de los últimos cambios en el contexto internacional una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar hacia un déficit fiscal más bajo que el que tenemos planeado en los próximos años.